Es esta Gloria, una obra del reconocido compositor italiano Antonio Vivaldi, que por primera vez se interpreta en la ciudad. Cantores de Sin Fuego se unen a la Orquesta de Cámara Concierto Sur para regalar al público esta maravillosa obra del siglo XVIII. El concierto va a estar dividido en dos partes. Vamos a hacer una primera parte de música de nacimiento, romántico y algunas otras sorpresas que van a haber ahí. Y la segunda parte, que es la del plato fuerte del concierto, es el Gloria de Vivaldi, periodo barroco. Una obra que la vamos a hacer en un formato de cámara con los muchachos de la Orquesta de Concierto Sur, una fabulosa orquesta de aquí en nuestra ciudad que tenemos el privilegio de tener. Y algunos otros muchachos invitados porque hay formatos de viento también, de viento metal y viento madera, que no están en el formato típico de la Orquesta de Concierto Sur. Varias semanas de ensayos han dedicado estos artistas para asumir el exigente repertorio del concierto, que celebra el aniversario 58 de la agrupación coral más longeva de la Perla del Sur. Esta vez comenzamos el proceso de montaje por partes, debido precisamente a la etapa en que está viviendo Cuba y el mundo en estos momentos. Todos por partes en pequeños formatos y poco a poco ya una vez que Cienfuegos pasó a la tercera etapa fue que pudimos unirnos y fue que pudimos unirnos con la orquesta y ver realmente a qué sonaba, cómo era la experiencia de estar todos juntos. Realmente yo tengo muy buenas expectativas para el concierto, nosotros estamos muy contentos con el resultado que hemos logrado hasta ahora. Y bueno, espero que el público Cienfuegos lo reciba así también. Además de Gloria de Vivaldi, el público podrá disfrutar de otras piezas de música coral cubana y universal. La cita es este sábado 22 de agosto a las 9 de la noche en la Sala Ateneo de Teatro Tomás Terri. Anai González Figueredo, Noti Sur.